En aras de preservar el patrimonio del Estado, la Contraloría General de la República inició acciones legales para obtener la devolución de un inmueble en Valle del Parque que la Contraloría adquirió con sus recursos y donde por fallo de un despacho judicial de la capital del Cesar se declaró la prescripción adquisitiva de dominio en favor de unos particulares. El inmueble está ubicado en la carrera 11, número 1208 en el barrio San Joaquín de la capital del Cesar. Revisado los archivos de la entidad, la Contraloría evidenció que existe un contrato de comodato suscrito entre el voluntariado de la Contraloría General de la República, Sociedad Sin Ánimo de Lucro y la Fundación Raúl Martínez bajo la condición de destinar dicho predio a los fines de bienestar social de los funcionarios del organismo de control. Este contrato es apenas un título precario que entrega la tenencia, mas no los demás atributos de la propiedad. Pese a ello, la señora Ruth Leonoro Martínez instauró y adelantó un proceso de prescripción adquisitiva de dominio sobre dicho bien raíz ante el juzgado primero civil del circuito de Valle del Parque, cuyos resultados fue la expedición de una sentencia que declaró la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Para la Contraloría existen elementos de prueba que demuestran que el despacho judicial de conocimiento fue incluido a error en flagrante desconocimiento de la situación real del inmueble y de la existencia de una relación contractual vinculante. Por esta razón, la Contraloría inició las acciones tendientes a obtener la devolución del mencionado inmueble, comenzando con la solicitud directa a las adjudicatarias del inmueble para que en desarrollo de los principios constitucionales y legales como el de la buena fe, procedieran a su entrega de manera inmediata, señalándoles la imposibilidad legal de adquirir la propiedad de un bien de esta naturaleza por prescripción adquisitiva del dominio.